qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión que vamos a ver el día de hoy es cómo configurar lo que es una red unificada en este caso la vamos a armar con el controlador oc200 de la marca tebelin que tenemos aquí este es el controlador de la marca tebelin modelo oc200 aquí tenemos lo que es el modelo de esta antena es el eap 225 que soporta hasta 100 usuarios conectados simultáneamente y a continuación pues tenemos aquí tres puntos de acceso e ap 115 se alimentan de una fuente de alimentación de 9 volts la función de éste pues es unificar todos estos puntos de acceso para emitir una sola señal de wifi y asimismo a su vez controlar las velocidades de cada uno de estos puntos de acceso por medio del controlador prácticamente vamos a hacer una configuración básica en ya posteriormente vamos a hacer una configuración y avanzada para que ustedes vean qué más podemos hacer estos equipos ya fueron usados anteriormente en un hotel y pues ya el servicio pues finalizó su contrato y pues vamos a proceder a resetear estos equipos para que queden desde cero y así poder conectarlos todos al switch que tenemos aquí y también este controlador vamos a conectarlo en este switch ahorita vamos a ver cómo conectar todo para que ustedes vean también y se den una idea cómo van conectados y vamos a ingresar por medio de una laptop y poder hacer las configuraciones vale entonces seguimos perfecto amigos regresamos entonces este bien voy a proceder a conectar todos estos este puntos de acceso pues a la corriente eléctrica para que las pueda ya resetear ahí tenemos la primera bien rápidamente compañeros el día de hoy voy a enseñarles cómo dar de alta lo que es un controlador pomada o c200 de la marca te pelín bien una vez que ya tengan iniciado su cuenta en la nube en la parte de de ajustes estamos aquí en ajustes y nos vamos en controlador bien aquí aparte de arriba controlador si no tenemos una computadora conectada y configurada pues aquí no va a aparecer en este caso tenemos una computadora configurada y bueno está en línea ahora nosotros queremos agregar un controlador extra en este caso vamos a agregar uno que es el pose 200 y bueno vamos a darle aquí voy a ver voy a repetir nuevamente voy a darle donde dice añadir controlador vale en la parte del medio dice controlador hardware enrutador integrado en este caso es el 11 200 aquí marca el 12 300 el r7 21 perdón 72 12 pc y dice en la nube tomada vale agregar vale entonces vamos a añadir en este caso de los c200 vamos a irnos aquí en la parte del medio y aquí nos dice que si ya se encuentra parpadeando lo que es el foco de cloud en este caso nosotros ya tenemos aquí conectado aquí ya tenemos conectado lo que es el controlador oc 200 o mada y bueno ya está parpadeando lo que es el foco tenemos alimentado con un cable mini usb también se puede alimentar por medio de un poe vale en este caso lo estamos alimentando con un cable usb y bueno ya tengo conectado un cable de red a mi este a mi switch ahí está y bueno ya estoy conectado lo que es tenemos conectado a la computadora y bueno vale entonces este bien vamos a darle en siguiente vamos a darle en siguiente y y aquí nos va a pedir la clave que trae en la etiqueta blanca del controlador y es donde vamos a escribirlo en la parte de arriba y posteriormente vamos a escribir el cat chat vale los datos y 15 jefe y 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 perfecto amigos una vez que ya ingresamos el número de serie y el catchat que deberíamos de corroborar pues ya nos va a parecer así como el controlador se ha agregado a la cuenta cloud y nada más le vamos a dar en hecho ya con esto quedaría ya el controlador agregado vamos a dar un segundito más que aparezca y bien perfectamente ya tenemos aquí agregado lo que es el controlador el 6664D93 vale y ya nos dice que se encuentra en línea vale entonces ya con esto ya nosotros podemos ya ir agregando o configurando lo que es las antenas de la marca Tepelin para ya poder así armar sus redes y bueno bueno y pues hasta aquí el video de como es que se agrega un controlador OC200 a la cuenta de comada cloud y bueno pues sin más que decir nos despedimos nos vemos hasta la próxima en un nuevo video donde les enseñaré como hacer los enrolamientos los como adoptarlos a las antenas y bueno esperemos se suscriban que le den like y bueno nos vemos hasta la próxima chao en esta ocasión pues vamos a ver como lanzar lanzar este controlador para que ya la podamos la podamos usar o controlar lo que son la red de después de omada para armar redes unificadas con antenas de la marca Tepelin y bueno hacer una red unificada una red wifi para conectarse por medio de fichas por medio de una cuenta de facebook o por medio de correos electrónicos ¡Gala! 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 Gracias por ver el video.